Yo creo que para las izquierdas gintanarruenses, primero tienen que aceptar una cosa, hay muchos morenistas pero no hay morenismo, lo que tienen que construir es el morenismo o no se van a ver y no van a actuar en el ejercicio del poder, otra cosa es el movimiento morena, el movimiento morena es un escenario que atrae a todos, de derecha y de izquierda, ahí cabes muy bien todos los que quieran para el ejercicio del poder, pero las que están desdibujadas son las izquierdas porque no tienen morenismo, entonces es urgente para las izquierdas construir el morenismo, o simplemente las otras expresiones de centro, de derecha, van a asumir papeles y roles determinantes, porque morena en Quintana Roo es una licuadora, caben todos.